¡Bravo! Bueno, clima festivo aquí en El Obrador, que está ubicado en La Reforma, 232 kilómetros de Santa Rosa la Pampa. ¿Por qué? Porque en el día de hoy se realizó la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner, que tiene una extensión de 572 kilómetros y que termina en la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy, esta soldadura va a permitir continuar avanzando para que a partir del 20 de junio se realice la apertura que va a permitir el recorrido del gas hasta esa zona del litoral de nuestro país. Una obra importante porque demanda un ahorro del orden de los 1.900 millones de dólares solamente para este año y duplicarlo en los años venideros. Es la obra más importante en los últimos 40 años. Hoy cumplimos un hito muy importante. Terminamos con lo que nosotros denominamos la soldadura de línea regular, que es cuando empiezas a soldar, en nuestro caso empezamos a soldar de los dos extremos de todo el proyecto y llegamos al punto medio prácticamente. Ahora faltan etapas de completamiento, pero el hito principal que es llegar a donde llegamos hoy, lo hemos logrado y la gente está muy contenta, por supuesto. A nosotros instalamos casi 40.000 caños, lo que ha sido absolutamente un récord es el tiempo en el que se está haciendo. Estos proyectos normalmente desde que inician en una longitud como el Néstor Kirchner, que son 570 kilómetros, en esa longitud es un proyecto que normalmente sería de dos años, acá se está haciendo prácticamente en 10 meses. Entonces ese realmente ha sido el desafío extraordinario. Pero para un laburante, ¿qué significa? Es hermoso, la verdad hermoso el momento que se está viviendo, ha sido, digamos, la consagración después de un momento de mucho esfuerzo durante varios meses, de levantarse temprano, estar lejos de la familia y de estar solucionando constantemente inconvenientes, ¿no? A veces contra el intemperie del tiempo, el clima y situaciones que se presentan que uno tiene que ir resolviendo en el momento. Pero la verdad, al final de todo, queda un sentimiento de gran satisfacción.